Continuamos con los timitas que tenemos ahí en el repertorio de la banda para nuestra gente de Taxco Y somos los tóxicos de la banda compadre y sigue y sigue y como dice Para la raza que me gusta bailar, la gente que me gusta lo bueno Únicos a nuestro estilo viejo, si quiera va También para la gente del Estado de México, la gente de la Ciudad de México también La gente de Morelos, hasta allá se van los saluditos viejo ¡Eso, eso, eso! ¡Ándale pa' la gente de Buenavista! Ahí están los saluditos compadre La gente de Taxco y sus alrededores ¡Tóxicos de la banda! ¡Ándale pa' la copa pacha! ¡Ahí están los saluditos viejo! Pa' la gente que radica en la Unión Americana El saludito también se va hasta allá Con mucho cariño para todos ustedes Pa' la gente que nos visita ¡Eh, vale, vale! Para la gente de Tierra Caliente Para la gente que le gusta pistear ¡Eso, eso! Arriba Guerrero Cocho ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Para toda la raza que le gusta pistear ¡Eh, vale, vale! ¡Eh, vale, vale! Pa' la gente que te pregunta pistear Laerek Diciéndole ¡AH,いたra! De la paz Como si distingue Y aquí hay una habilidad Le η